Dios mío, aquí estoy otra vez con el corazón abierto y dispuesto para recibir todas las bendiciones que a diario me das. Recibe en este nuevo día toda la gloria y la adoración. Sé que eres un Dios bueno y que no necesitas que te esté pidiendo todo. Sé que conoces mis necesidades y que estás dispuesto a ayudarme. Te entrego mi corazón para que en él haya cosas buenas, porque tú mismo lo has dicho, de lo que hay en el corazón hablan los labios. Alabado sea, Señor, porque te revelas con palabras de amor y tu voluntad siempre está disponible para ser captada y asumida desde mi razonar para vivir en tus caminos. Ayúdame a controlar mis impulsos, a saber responder ante los estímulos. Te pido que no me dejes solo, sino que me hagas sentir tu presencia poderosa que todo lo transforma para vivir este día en tu alegría. Te alabo y te bendigo porque tu amor es incondicional e infinito. Gracias por todo lo que seguirás dándome durante este día. Te amo y confío en ti, en la victoria que me darás. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Gracias. Gracias.